Quiero llenar mi boca de tus alabanzas Quiero cantar por siempre que tú eres grande, incomparable Maravilloso Quiero llenar mi boca de tus alabanzas Quiero cantar por siempre que tú eres grande, incomparable Maravilloso Y que tu amor me ha tocado y es por tu gracia que me ha salvado Y que es preciosa la sangre que derramaste para salvarte Quiero llenar mi boca de tus alabanzas Quiero cantar por siempre que tú eres grande, incomparable Maravilloso Y que tu amor me ha cambiado Y por tu gracia que me ha salvado Y que es preciosa la sangre que derramaste para salvarte Y que tu amor me ha salvado Y que tu amor me ha tocado y por tu sublime gracia que me ha salvado Y que es preciosa la sangre que derramaste para salvarte Y que eres sobre los cielos Y que tienes tu amor Y que eres sobre los cielos Dios, muy exaltador Ture toda la tierra Señor, que tu salvación se ha saturado Quiero entre los pueblos y muchas naciones Jesús, abrir mis labios Que me alabanza el ratito, confesaré Que tu amor, me abran por el amor Y que tu gracia, es suficiente para mí Que es preciosa, lo sabré Que en el remaster, lo sabré Que es tu amor, me abran por el amor Y que tu gracia, es que me ha salvado Que es preciosa, la sangre Que en el remaster, el remaster, el remaster Para salvarnos, Jesús Gracias por ver el video Gracias.